En ese sentido, el PP reclama explicaciones a Zapatero por la conexión que tienen con el régimen venezolano. Aquí hay una clave de bóveda. Aquí hay una clave de bóveda. Miren, en el escándalo de Venezuela hay tres Rodríguez implicados. Tres Rodríguez implicados. Delci Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Tres Rodríguez implicados. De los Rodríguez venezolanos no esperamos absolutamente nada. Ahora bien, del presidente que fue del gobierno, Rodríguez Zapatero, que estuvo en contacto con el gobierno de España y que estuvo en el ajo de toda esta cuestión, debería dar alguna explicación. Lo que tiene que dar Zapatero es muchas explicaciones. ¿En nombre de quién negocia él con el gobierno de Venezuela? ¿Tiene un beneficio económico por el trabajo que hace? ¿Le paga a alguien? ¿Cómo ha actuado él en esta cuestión de la embajada? ¿Mandó a alguien a que fuera el que propiciara este encuentro y la firma de ese documento? Rafa Pal, Juan de Dios de Ávila, preguntas que sería interesante conocer la respuesta. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho esta intervención. Yo creo que ha estado muy fina. Sí, sí, por eso me sorprende. Ha estado muy fino y ha hecho algunas observaciones que apuntan directamente en la figura de Zapatero ese misterioso personaje que parecía que era tonto, sinceramente, y ahora es el gran manipulador mundial. Yo creo que es una de las personas que más pintan en el mal sentido, por lo menos en el ámbito hispanoamericano. Bueno, a mí me ha quedado por comentar un poco la pregunta que has lanzado anteriormente acerca de la posibilidad de que haya un derrocamiento de Maduro. Y la verdad es que, claro, todo el mundo yo creo que estamos pensando en el general Noriega, en Panamá. De eso hace muchos años, evidentemente, Panamá no es Venezuela, es un país mucho más poderoso. Y resulta complicado imaginarlo, aunque, evidentemente, para la CIA, la CIA buena, vamos a decirlo porque yo la CIA tengo una opinión muy negativa, pero nada es imposible. Ahora bien, que nadie espere que esto vaya a suceder cuando lo estamos esperando. Ese tipo de soluciones suceden precisamente cuando el tema se haya olvidado y cuando, en este caso, la víctima menos se lo espere. Desde luego, cuando se esté anunciando ese golpe, no va a suceder.